Creo que una de las partes que más me gusta de dedicarme a esto de revisar equipo fotográfico es que nunca sé con lo que me voy a encontrar por una parte puedo encontrarme con un dispositivo al que yo le tenía mucha esperanza y termina decepcionándome y por otro lado puedo encontrarme con equipos como este del cual esperaba un buen rendimiento pero no que fuera tan espectacular como lo es hoy vamos a hablar de la Canon EOS 6D Mark II y como terminó impresionándome y enamorándome yo soy Kike Molina y te doy la bienvenida a mi canal esta cámara me la pasó mi amigo Paul del cual voy a dejar su Instagram justo acá para que vayas y lo sigas y le dejes un like en sus fotos y me la pasó hace unos días atrás he estado ocupándola y la verdad como te digo me ha dejado tremendamente impresionado muy satisfecho con el resultado y bueno ahora lo voy a compartir contigo pero antes vamos a describirla como es costumbre en este canal vamos a hablar un poco acerca de sus especificaciones técnicas y sus características físicas en cuanto al sensor es un CMOS Full Frame de 26.2 megapíxeles tiene un procesador TGIC 7 y puede grabar videos en Full HD hasta 60p tiene 6.5 disparos en ráfaga y tiene el sistema autoenfoque de Canon que es el Dual Pixel la pantalla es completamente articulable de ángulo variable y completamente táctil y funcional como en la gran mayoría de las pantallas Canon tiene 45 puntos de enfoque tipo cruz un ISO que va desde 100 hasta 400.000 y además de eso tiene algo que a mi me gusta mucho bueno son dos cosas que me gustan mucho en la parte superior la primera es esta pantallita, este panel LED superior que me indica a mi los parámetros con los que estoy trabajando y además de eso algo que me fascinó es que el botón de dial o mejor dicho la ruedita, el dial tiene un botoncito en el centro que yo lo tengo que presionar para poder moverla entonces esto me da tranquilidad a mi de que no la voy a pasar a llevar o a mover por accidente mientras no presione ese botón no se va a mover el dial y eso a mi me fascinó hablando de sus características físicas por acá por el lado derecho tenemos la entrada de micrófono la entrada de USB tipo micro USB y un micro o mini HDMI tiene un mini HDMI por la parte trasera los típicos botones de Canon nada nuevo que decir tiene una ruedita de dial que me gusta mucho para poder modificar los parámetros de este lado encontramos la ranura para la tarjeta de memoria utiliza una ranura SD típica de toda la vida por acá abajo tenemos la batería que es bastante grande y si no me equivoco me da hasta para 800 disparos o algo por el estilo y por acá por arriba tenemos bueno los botones de AF, Drive, ISO, tipo de enfoque la ruedita para cambiar los parámetros también y por supuesto el botón disparador yo la usé con este objetivo 35 milímetros F2 de Canon también y la verdad como te decía los resultados de la fotografía fueron increíbles me gustaron muchísimo y justo ahora te la voy a pasar pero antes de eso quiero decirte dos cositas la primera de ellas es que si te ha gustado este video hasta aquí por favor déjame tu like y si es que no estás suscrito a este canal te pido que pauses un momentito el video y vayas y te suscribas porque yo sé que si llegas al final se te va a olvidar siempre sucede y además de eso espérate aguántate que te tengo un regalo ¿cuál es este regalo? un link para que puedas acceder a 30 días gratis de Epidemic Sound ¿qué es Epidemic Sound? es la plataforma de música que yo ocupo toda la música de fondo que escuchas en mis videos la descargo desde allí y es música libre de derechos de autor entonces te voy a dejar en la descripción un link que Epidemic Sound me envió a mí para que puedas utilizar la plataforma durante 30 días completamente gratis y si al cabo de estos 30 días te gusta y quieres seguir utilizándola ahí puedes bueno hacer todo el proceso para el pago y todo el tema pero si no la quieres seguir utilizando bueno la utilizas durante esos 30 días puedes subir todos los videos que quieras con música de allí y no vas a tener ningún problema ahora sí vamos a ir a ver las fotos que tengo por acá la primera que tomé fue esta del edificio creo que se llama Mirador un edificio acá en Rancagua y como puedes ver vamos a poner a prueba el sensor como siempre en las características principales que lo hago que es el tema de la nitidez la sobreexposición, subexposición aberración cromática texturas y enfoque esas son las 5 características a ver nitidez sobreexposición subexposición enfoque aberración cromática y textura 6 características que pruebo en todas las cámaras o todos los si todos los sensores de cámara le pruebo exactamente lo mismo para la prueba de objetivos son unas diferentes pero bueno yendo como te decía con este edificio del edificio Mirador de acá de la ciudad de Rancagua podemos ver que la tomé desde lejos básicamente a una cuadra de distancia y si nosotros hacemos zoom acá podemos observar bueno primero que nada fíjate que no le hice prácticamente nada esta es la fotografía que me entregó la cámara directamente yo la saqué y prácticamente le hice unos ajustes mínimos y podemos ver que presenta una gran nitidez acá la estoy aumentando a un 200% acá pueden ver en la parte de arriba de la pantalla 200% y si se fijan hay bastante nitidez para un sensor de 26 megapíxeles cabe destacar que no es de 50 ni nada por el estilo ni 48 sino solamente 26 y aún así conserva bastante bastante nitidez tanto en el centro de la imagen como en los bordes vamos a ir a ver acá la palmera bueno obviamente se pierde un poquito además había un poco de brisa así que si se fijan la palmera está en movimiento así que eso no tiene nada que ver con la nitidez sino más bien con la brisa que había pero como pueden ver por acá en el techo completamente nítido completamente enfocado muy muy bien todas las fotos todas las tomé a 5.6 a f5.6 que es más o menos el punto dulce de este objetivo está entre 5 y 7 quizás por allí así que las tomé a 5.6 la siguiente foto es de este de la iglesia el campanario como pueden ver un poquito sobreexpuesta un poquito blanco el cielo para ver que tanto recuperaba las iluminaciones pero muy muy poquito y lo trabajó muy muy bien no tenemos prácticamente nada de aberración cromática acá en los bordes blancos pero prácticamente nada nadita por acá un poquito quizás de azul acá pero mínimo igual acá en la parte de arriba de la cruz también un poquito de aberración cromática la siguiente foto si no dio el como dicen no dio la talla no dio la talla la cámara y bueno pero es que está tremendamente sobreexpuesto o sea fue una locura sería impensable pensar que un sensor de este tipo va a poder recuperar tanta información como pueden ver el cielo completamente quemado y bueno ahí punto negativo no superó la prueba de la super superexposición o de la sobre sobreexposición en cuanto al tema de textura de nitidez aquí en esta foto siempre la hago típica evalúo tres cosas la de hecho no sé qué voy a hacer cuando corten ese árbol si es que lo cortan o cuando se quiten esa ramita porque siempre tomo la foto en el mismo lugar pero evalúo tres cosas el enfoque la nitidez del sensor del lente también obviamente y el tema de la aberración cromática como pueden ver está hecha contra luz y no sé si se acuerdan o no sé si lo vieron pero hice un video la semana pasada con una Canon T7i y había mucha más aberración cromática de la que hay acá acá pueden ver que hay un poquito en esta ramita roja que está por aquí pero en esta prácticamente no hay absolutamente nada de aberración cromática y en cuanto a la textura y el enfoque pues muy bien conseguido por acá está esto completamente nítido completamente enfocado y bueno acá como les decía un poquito de aberración cromática justo acá en esta ramita la siguiente foto es netamente de textura para ver cómo se comporta fíjense que es una foto bastante plana y al momento de aumentar la textura trabaja bastante bien igual el objetivo ayuda es un objetivo muy bueno así que nada que decir al respecto la prueba del enfoque funcionó bastante bien el enfoque automático si se fijan aquí estaba intentando enfocar estas hojitas y funcionó yo diría que bastante bien fíjense como está bastante bien enfocada muy poquita aberración cromática insisto aunque no estoy exactamente contra luz pero muy muy poquita y en cuanto a la prueba de textura por acá podemos ver que es una delicia una exquisitez la verdad me encanta las fotos así cuando son bien texturadas con hartos contrastes con luces con sombras con texturas con líneas me gustan mucho y esta foto aunque es una foto muy muy básica tampoco es una foto de revista la verdad que me gustó mucho el resultado así que punto positivo también en ese sentido y por último la prueba de la sub exposición como pueden ver esta parte de acá está prácticamente negra prácticamente oscura y aunque con un poquito de ruido recuperó bastante la información la exposición está subida a un más 65 y la sombra es un más 80% así que recuperó la información aunque con ruido pero es una foto que todavía se podría utilizar para postearla en redes sociales o algo así obviamente no va a ser una fotografía para publicarla en una pancarta gigantesca pero bueno en conclusión eso ha sido la evaluación fotográfica conclusión de esta cámara vale la pena la compro no la compro yo creo que sí hay otras opciones en el mercado que van más o menos en el mismo precio una de ellas es la Canon 90D es una APS-C esta es una cámara full frame sin embargo yo creo que entre la 90D y esta está ahí ahí peleadito no sé si quedarme con una que si quedarme con otra quizás yo me iría por la más nueva que si no me equivoco es esta o la 90D no me acuerdo cuando salió cada una pero definitivamente vale la pena comprarla una muy buena cámara con un muy buen sensor mucha capacidad de trabajar las luces si se acuerdan el ISO llegaba hasta desde 100 hasta 400 mil si no me equivoco así que hasta 40 mil perdón 400 mil es una locura pero muy buena cámara recomendadísima si la necesitas o si la quieres comprar la verdad anda y compra y una de las cosas que más me gustó es una tontera yo lo sé pero a mí me gustan esos detalles es que si vemos la correa que se la quité para poder grabarla pero la tengo acá si vemos la correa viene el nombre de la cámara aquí fíjense EOS 6D Mardot eso a mí me encantó es maravilloso que te traiga el modelo de la cámara acá en la correa todas venían venir así pero bueno eso es un puntito además de a favor que tiene este modelito así que bueno eso ha sido todo por el video de hoy espero que te haya gustado si fue así por favor apóyame con un like si no te has suscrito al canal anda y suscríbete por acá en esta cabecita que está apareciendo aquí y nos vemos en un próximo video bendiciones